0-0 al final ha realizado el derbi vasco entre el EIVA y la Real Sociedad en un partido bastante viento cuya primera mitad ha sido claramente para el conjunto local el EIVA que ha tenido un par de ocasiones muy buenas, una de Cote y otra de Pedro León que incluso llegaba a regatear a Moya pero se quedaba sin espacio para chutar y en la segunda mitad hemos tenido un encuentro bastante más igualados, no en juego pero sin ocasiones, ambas ocasiones para uno y otro equipo, nadie ha conseguido meter gol y al final nos hemos ido con 0-0 al final del encuentro un empate que no le vale a nadie, ni a la Real Sociedad que estrenaba entrenador no con buen pie ni al EIVA que aspiraba a velar por puestos europeos y con un punto se queda un poquito más atrás en esa lucha por lo top